Con una masiva concurrencia de padres de familia niños y adolescentes ex becarios se cumplió la mañana de este jueves la donación de sendas fundas con ropa nueva y de buena calidad acto organizado por el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález el patronato y la reina y virreina de piñas que se cumplió con un ambiente agradable en el salón de la ciudad estuvieron los concejales y participaron en la entrega desarrollada con un programa previamente establecido en el cual primeramente intervino el alcalde expresando el significado tanto de la responsabilidad administrativa en la función pública así como de la solidaridad en los distintos actos desarrollados en servicio de la comunidad conceptos que fueron ruidosamente aplaudidos por los concurrentes la solidaridad siempre nace del corazón y se expresa en todas las acciones en cada una de las obras en cada uno de los servicios que desde el gobierno municipal los entregamos estos kits de ropa que hoy entregamos son apenas eso el sello de la auténtica solidaridad que mantenemos y el nexo profundo que mantenemos como ustedes como parte del programa de ex becarios del proyecto mi es infa gobierno municipal y lo hemos hecho en una gestión conjunta entre la alcaldía el gobierno municipal el patronato de amparo social la reina la reina de piñas que son nuestros representantes y hemos encontrado la apertura la ayuda solidaria de parte de la senai el servicio nacional de aduanas del ecuador que con su principal el tecnólogo juan montoya nos ha permitido tener un espacio para poder entregar y llegar con la mano amiga primero a todas las familias damnificadas de la estación invernal y luego de eso poder establecer un nexo con ustedes y hacer la entrega de este kit que simboliza un sello de auténtica solidaridad seguidamente hizo uso de la palabra la presidenta del patronato señora rosita espinoza de cueva y la reina de piñas señorita carina pardo quienes dieron cuenta de que esta y otras actividades se vienen cumpliendo en estrecha coordinación con el señor alcalde y con todos quienes integran el gobierno municipal labor que se desarrolla en el marco de la sencillez pero con el profundo deseo de servir a los más necesitados y a todos como reina de mi cantón expreso a ustedes el saludo fraterno y emocionante para decirles que esta pequeña ayuda es el resultado de una acción colectiva de nuestro querido alcalde ingeniero josep cueva gonzález conjuntamente con el patronato y con nosotras reina y verreina del cantón piñas estamos aquí para hacer la entrega de estos regalos que constituyen ropa nueva y de buena calidad y reciban lo de todo corazón porque sabemos que estamos cumpliendo con un servicio humanitario y de justicia muchas gracias para el formato de amparo social municipal es muy satisfactorio coordinar con el señor alcalde y con nuestras queridas reinas estas actividades de servicio y lo hacemos con mucho gusto y con toda sencillez nosotros creemos que todas las cosas que sean a favor de los más necesitados y de nuestros niños y adolescentes así como también de los adultos mayores tienen el reconocimiento primero de dios y luego de nuestra conciencia por eso estamos aquí con toda humildad y llenos de felicidad para entregar estos presentes conseguidos como bien lo dijera mi esposo el señor alcalde mediante una comunicación firmada por él y tramitada por nosotros ante la aduana del ecuador reciban esta modesta ayuda y quiero decirles que siempre vamos a estar junto a ustedes las fundas de ropa tenían en su interior camisetas suéteres lencería zapato y otras prendas que habían sido cuidadosamente distribuidas por quienes hacen el patronato y las reinas así como con ayuda del personal municipal el gesto de la mañana de este jueves ya se cumplió hace varios días a favor de las familias damnificadas por la estación invernal y que estaban albergadas en la escuela doctor federico gonzález suárez y en los hogares acogientes la ropa también llegará a los niños y adolescentes ex becarios del sector rural como se ha informado oportunamente el gobierno municipal mantenía un convenio con el mies infa y entregaba becas escolares a cerca de mil niños y adolescentes pero esto fue suspendido a nivel nacional y ya no participan las entidades seccionales por lo mismo en este caso se resolvió hacerles dicha donación de la ropa conseguida luego de gestiones realizadas ante la cenae y